Estamos aquí de vuelta amigos y amigas con un nuevo video para el canal, estamos de vuelta con Team Death, vamos a empezar el juego, pasó casi un año si no me equivoco y aquí empezamos el juego Brain Chats, comencemos Listo, quieres desafiar tu cerebro? Listo, ok, ya está, empezamos el juego Nivea semana disponible 82, ya pasaron nivea, ya esta, ya pasaron nivea, semanas Ya listo, comencemos, después de un año, casi un año llegamos, estamos de vuelta, empezamos, listo Ya nivel 114, ya estábamos en el nivel 112 si no me equivoco, lo que pasó fue, hubo problemas de conexión Hubo problemas técnicos, vamos a empezar ya, si no me equivoco hay descifrado que hay que hacer esto Ya, ahora es de disfrutar del programa Siguiente, empezamos, ya su café se ha enfriado Ya así, esto aquí, esto ahí, ya está, así Ya estamos aquí, igual Ya estamos, ya está nivel, mm, café calentito científicamente eso no se puede pero tal vez si siguiente, ya encuentro un marco para estas formas de colores, ok, un marco ya aquí está el rojo pero esto ya está complicado creo que esto aquí y esto aquí es un marco para estas cosas ok, que se ve esto ya está difícil aquí no se me queda no se puede hacer nada ok, que se ve, que se me encuentre un marco para estas formas de colores cual marco que o ambos esta aquí encuentro un marco para estas formas de colores no dice si hay que ocupar todo, sino el mismo marco ahorita que yo pienso bien eso, ya está aquí y este en el mismo ya está, o no que dije, ya está caben todas en un solo en un solo listo, siguiente ya, vamos a pasar 10 niveles en este video parte 10 con Tinder ya ya, nivel 115 corige este corige este cuenta este cuenta no tiene sentido corige este cuenta corige este cuenta supongo que dirá corige esa oración que nos indica hay que cambiar la e o la a a, ves nos dice entonces, corige esta vez 9 más 3 es igual a 5 no, es 12 ok, entonces ¿qué hay que hacer aquí? 9 menos 3 es igual a 6 no, esto es un palito de 9 menos 3 es 6 entonces hay que quitar un hito y hay que poner aquí una para que sea ah, no ya está sí, sí exacto ya está ya, bien hecho haz de las matemáticas ya, siguiente toca las frutas en cierto orden ya, en cierto orden ¿no ves? ¿por qué orden? no dice cualquier orden entonces entonces a veces toca las frutas en cierto orden en cierto orden a veces toca las frutas en cierto orden ya, ya C eh cereza la C es cereza si me equivoco y no es una fruta en tampoco no tiene sentido entonces así nomás es cierto orden o así o así ya ves así 1, 2, 3, 4 ya ves tocas frutas en cierto orden matemáticas frutales qué rico no eso estaba difícil si alguien descubrió esa parte que me lo diga en los comentarios porque yo no entiendo la siguiente nivel 117 hora de cumpleaños cuántos años tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8 o no 8 4, 5, 6, 7, 8 hora de cumpleaños cuántos años tiene hora de cumpleaños cuántos años tiene hora el 9 a veces hay que subir y ahí está ahí está ya es 2, 3, 4, 5 5 no va a pegar uno ya está 5 aquí se vea torta nomás veas veas mágicas eso es sarcástico sarcástico ayuda a dar en el blanco aquí en el blanco dice a veces vamos a vamos a mover el rojo no funciona a veces ella en el blanco entonces su flecha hay que una vez a veces ayuda a dar en el blanco como va a veces hay que mover el rojo o dar en el blanco voy a que mueve creo a veces hay que mover ya este está complicado ya a veces hay que hacer aquí peor ya no quiere dar que pasa ya no se mueve el ojo agranda creo que agranda no si peor agranda por fin ya ahí está ya aunque falló peor debería abandonar alquería exacto ayuda a la verdad a llegar al queso ya este es el último nivel no 122 no si pe 122 102 si ya ves ayuda a la verdad a llegar al queso a ves ahorita a llegar al queso ves ya esto 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 y esto peor si pe ya 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 ahí está eso estaba fácil si tú hiciste más el toque yo tres ocasiones ya por qué ayudamos a una rata no tiene sentido pero por qué ya con qué debemos reemplazar el signo de interrogación ya con 16 con el 6 pero no hay números aquí así que con qué debemos reemplazar 1,2,3,4,5,6 pero con el 6 pero no hay números así que A,B,C,D,E,F,F es el número 6 no 3 no entonces con qué P con qué debemos expresar el signo de interrogación con el 6 P pero no hay número a ves qué número no hay ningún número con a ves a ves qué consta son las letras a ves o a qué gira esto ya está complicado a ves con nada con qué P a ves ya me orindo has conducido un auto con transmisión manual ah has conducido un auto con transmisión manual creo que hay que escribir bien esto conducción manual ya creo que sabe que hay que salir de este juego y poner número 6 y eso creo no sé copiar creo quién sabe tal vez ya vamos voy a bueno hasta aquí nos quedamos porque eso ya es más más extenso nos vemos en el siguiente videos amigos si vieron hasta aquí gracias por ver el video nos despedimos nos pedimos nos despedimos nos vemos en el siguiente video ya es nivel 120 nos faltaba dos pero este ya es otro nivel creo ya nos vemos en el siguiente que tengan una bonita tarde bye